Ya estamos directos aquí en Ángulos, platicando acerca del atorón en las reformas, el congestionamiento, dice Enrique, y el amontonamiento, dice Jorge Rocha, de reformas, o particularmente las leyes secundarias de las reformas. Y bueno, pues a propósito, como si la discusión no estuviera ya tan entrampada en lo que tiene que ver con la reforma política y la reforma en telecomunicaciones, pues el día de hoy el ganador del Oscar, Alfonso Cuarón, que hizo ya una película con actores de Hollywood y ya fue reconocido a nivel internacional, publicó un desplegado en donde prácticamente le sigue la línea al PRD, que lo que dice es que me pregunten, por cierto, se aprobó ya, que va a haber en las elecciones del 2015, consulta sobre la reforma energética. No, ya que se hayan, ya que se hayan, ¿sí? No, se aprobó, se aprobó la ley de consultas, ahora faltaría aprobar que se realice la consulta en ese día electoral, porque hay un problema ahí constitucional que dice el PRI que en realidad no se puede reformar la constitución vía referéndum o consulta, porque eso es una atribución directa del órgano legislativo, cuando pues es una tontería, lo que la consulta hace es ordenarte que la reformes, pero pues que la reformes al Congreso, o sea, es una salida, una, para tratar de que no se vote el presidente. Claro, y además las consultas se supone que son a priori, no a posteriori. Es lo que les iba a decir, pues es un revocatorio. Sí, sí. Si fuera así un referéndum, pues ya para qué. Pero bueno, total de que el día de hoy publica un desplegado en diarios nacionales, por cierto, se nota que el Ana, Alfonso Cuarón, en donde le hace 10 preguntas al presidente Enrique Peña Nieto, que nos vamos a aventar, teta, teta, yo y Enrique. La primera es, ¿cuándo bajarán los precios del gas, gasolina, combustóleo y energía eléctrica? ¿Qué otros beneficios tangibles esperan de la reforma y cuál es el cronograma de estos beneficios? Dos, ¿qué afectaciones específicas habrá al medio ambiente con prácticas de explotación masiva? ¿Qué medidas se tomarán para protegerlo y quién asumirá la responsabilidad en caso de derrames o desastres? Tres, los hidrocarburos son recursos no renovables y su impacto en el medio ambiente es enorme. ¿Existen planes para desarrollar tecnologías en infraestructuras de energía alternativa en nuestro país? Cuatro y una que yo creo que es clave. De la reforma aprobada derivarán contratos multimillonarios. En un país con un Estado de derecho tan endeble y muchas veces inexistente como el nuestro, ¿cómo podrán evitarse fenómenos de corrupción a gran escala? Cinco, le pregunta Cuarón al presidente. Las transnacionales petroleras en el mundo tienen tanto poder como muchos gobiernos. ¿Qué medidas se tomarán para evitar que el proceso democrático de nuestro país no quede atrapado por financiamientos ilícitos y otras presiones de los grandes intereses? Seis, ¿con qué herramientas regulatorias cuenta el gobierno mexicano para evitar que se impongan las prácticas de depredación que puedan someter las empresas privadas que participan en el sector? Siete, ¿cómo asegurar que la reforma incremente la productividad de Pemex si no se enfrenta el problema de la corrupción dentro del sindicato? Saludos, Carlos Romero de Chávez. Si Pemex aportó durante 70 años más de la mitad del presupuesto federal, ahora que el aporte del petróleo no irá directamente de Pemex a las arcas, ¿cómo se cubrirá dicho presupuesto? Esa era la ocho. Impuestos. La nueve, ¿cómo asegurar que las utilidades no se canalicen a la expansión de la burocracia, sino que lleguen al propietario original de esos recursos, que es el pueblo de México? Diez, dos experiencias desastrosas permanecen en la memoria de los mexicanos. La quiebra de 1982 y las reformas discrecionales y opacas de tiempos de salinas de Gortari. Buenas para las manos privadas, pero dudosas para los consumidores. ¿Qué nos garantiza que estas experiencias que han ahondado los abismos sociales nos repitan? Usted y su partido cargan con la responsabilidad histórica de estas reformas. ¿Cree realmente que el Estado mexicano tiene los instrumentos para llevarlas a cabo con eficacia, sentido social y transparencia? Bueno, pues esas son las diez preguntas de Alfonso Cuarón al presidente Enrique Peña Nieto, quien esta tarde, a través de su cuenta de Twitter, le respondió a Alfonso Cuarón. Agradezco las preguntas que me ha enviado el cineasta Alfonso Cuarón. Preguntas que muchos mexicanos comparten sobre la reforma energética. Y continúa diciendo en Twitter Enrique Peña Nieto. Sus preguntas enriquecen el debate y ayudarán a conocer con mayor precisión los alcances y beneficios de la reforma que la reforma traerá a los mexicanos. Y cierra su serie de tweets sobre este asunto. Enrique Peña Nieto a Cuarón. El gobierno de la república responderá puntualmente a todas ellas una vez que sean presentadas las leyes secundarias de la reforma energética. Gracias y aplausos al presidente. O sea, a las preguntas que plantea Cuarón, que por cierto, ahorita les pregunto qué les parecen en general como muy pertinentes, muy bajadas a la realidad de la gente, que luego no hemos terminado de entender las reformas. A esas preguntas, lo que Peña Nieto les responde es, sí te las va a responder, pero ahorita no. Sí, yo creo que las preguntas están bastante bien elaboradas. Se nota que hay ahí una agenda de debates, porque sí son preguntas que todo mundo tiene. Algunas, de hecho, algunas sí hay respuestas ya, pero obviamente Cuarón las pone para generar debate. Una de ellas es que, por ejemplo, que el crecimiento económico a 2018 va a ser de 1% en el PIB, si se aprueba la reforma, bueno, con la aprobación de la reforma energética, y eso lo puedes ver en la página de la presidencia. Exacto, y a 2024, 2, y empleos van a ser 400 mil empleos más hasta 2018. Esos son, digamos, son los pocos números que tiene de beneficios. La reforma de fiscal, la regulación, la corrupción, cómo se darán los contratos, qué tipo, los precios de la gasolina, que aparte se me hace muy preocupante que en un país como México prometas que baje la gasolina, pero bueno, es otro debate. Yo creo que puso los puntos sobre las islas. No, las preguntas están muy bien hechas, y yo creo que sí recuperan el debate. Ahora, y lo decía Enrique, ahora sí me robo un poco tus palabras, si así se puso la discusión con la de Telecom y con la electoral, en la energética, yo creo que sí se van a sacar los ojos. Y ojalá, ojalá en esta sí, la ciudadanía se pueda incorporar, porque sí es un tema de afectaciones muy directas a todos. Ahí sí nos va a afectar a todos. Es el sector madre. Exactamente. Todas las reformas nos afectan a todos, y creo que eso es un detalle, estoy de acuerdo contigo, Jorge. Y precisamente por eso se me hace un poco chafa, digamos que sea porque un director o un cineasta le manda estas preguntas, que haya una respuesta de parte de la presidencia cuando toda la población o buena parte de la población nos hemos estado haciendo estas preguntas desde hace muchísimo tiempo. Ciudadanos VIP con Óscar, Ciudadanos. ¿Te acuerdas que eso le preguntamos, algunas de estas se las preguntamos aquí a Hugo Contreras? ¿Se acuerda? Sí, yo. Sí respondí, igual que el presidente, ¿no? Luego les voy a responder. Cuando se presenten. Exacto. Bueno, pues muchas gracias. Nada más rápidamente, ¿habrá periodo legislativo extraordinario o no? Porque se termina ya este miércoles, pero pues están tan naturales las cosas que... Tiene que haber. Sí, tiene que haber. Sí, muy seguramente. Irte hasta el 1 de septiembre con todas estas reformas electorales. Lo que pasa es que toda esta bola, si no se empieza a... A destrabar. A destrabar, se va a hacer más grande, ¿no? Y además, bueno, el tema político, imagínense ustedes que haya reforma electoral hasta septiembre cuando algunos... Cuando algunos estados ya van a estar al día siguiente en proceso electoral. Eso va a ser catastrófico. Muy bien, pues muchas gracias a Enrique, muchas gracias a Jorge, muchas gracias a Jesús y muchas gracias a usted por acompañarnos. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima. Pásela muy bien. ¡Suscríbete al canal!